Llegó el momento de comunicarles algo muy importante En verdad, no tienes límite, Calleta Jackson La sorprendida podría terminar siendo ella Le recomiendo que cuide su tono No me hagas reír Acompaña a la señora de Junca a una celda Está detenida por faltarle el respeto a la autoridad Tierra de Reyes Mañana a las 9